Veremos el once titular de ambas escuadras, tanto el equipo del Real Estelí que el día de hoy sale con su uniforme tradicional. Rojo con blanco, mientras que el equipo del Walter Ferretti, el equipo de la capital, sale también con su uniforme tradicional. Rojo y negro. Balón suelto. Qué rápido llega la marcación. Harold Medina mandó el trazo hacia adelante buscando a Patrick Huete. Patrick Huete la va a pelear, la robó muy bien, se viene Patrick Huete. Puede ser el primero, puede ser el primero. ¡El disparo! Voló el guardamete y terminó desviando el balón. ¿Dónde estaba? Tenía la capacidad de entrar al área, pero miró movido al portero y quiso rematar. ¡El cabezazo, gol! ¡Gol! ¡De Edi Nicoya marcó el primero! Y qué buena técnica de Nicoya. Primero de desmarcarse. Segundo de encontrar la posición solitaria. Tercero levantarse y golpear muy bien la cabeza para vencer al guardameta. ¡Talavera! ¡Talavera nuevamente con el balón! ¡Qué bien balón filtrado! ¡Se viene Harold! Harold incursionó a los 16.50. Puede meter el servicio. ¡El cintorrasante! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De Patrick Huete! ¡Marcó el segundo para el Real Estelí al minuto 16! Preocupación en el banquillo del Walter Ferretti no es para menos porque el partido transcurre en 23 minutos y ampliamente está siendo dominado el equipo de Real Estelí. ¡Balón filtrado Harold Medina! ¡Haron Medina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Trin del Norte! Al minuto 23 marcó el tercero Harold Medina. ¡Qué gran pase el que le terminan sirviendo y llegó solo a puntear el balón para mandarlo al fondo de la cabaña cuando salió del guardameta. El Trin del Norte lo está ganando. Tres goles por cero y esto ya es goleada. Por supuesto que sí es goleada y dejen evidencia la buena preparación que tiene el Trin del Norte para afrontar este tipo de partidas. Harold Medina toca por el costado derecho. Aquí la controla este Molina va hacia adelante. Tiene acompañamiento y ya encontraron precisamente a Sobal Barros. Se viene el equipo de Real Estelí. Balón filtrado. Se puede venir el cuarto, se puede venir el cuarto. El cinto retrocedido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Patrichuete! Por supuesto, es parte de las debilidades de defensa que te menciona. Esa vulnerabilidad de la defensa del Walter Ferretti que da mucho espacio a la delantera del Tren del Norte. Aquí ataca el Tren del Norte por el centro del campo con Gómez. Qué bien hace la finta, con qué tranquilidad. Ya se llevó al segundo, ya miró pasar a su compañero, manda el centro de Asante con Osmin. ¡Qué bien, qué bien se puede venir! ¡No lo pudo hacer! Ya había dejado al guardamete en el suelo. No logró ejecutar el disparo. No. 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 Gracias.